También a Vicente Batero, aquí desde el primer día, por estar, y por supuesto, a Luis León Paz, el peor, el único, va por todos, todos por igualdad. Gracias por ver el video. Gracias. Así, la derecha delante un pelín, siempre muy cortitas las llamas, ya lo sabéis, la derecha delante un poquito, bueno, tranquilo, la corriente atento al enganche, la derecha delante, la derecha delante, bueno, bueno, atento. Muy poquito a poco. Ya, pues vámonos. Vamos a pasar, vamos a pasar, se va contando bien, mirando bien los coseros. Mirando bien los coseros, se va contando bien, mirando bien los coseros. Mirando bien los coseros, se va contando bien, mirando bien los coseros. Mirando bien los coseros, se va contando bien los coseros. Mirando bien los coseros. Vamos arriba con el valiente Venga la gente buena, los costaleros buenos de Sevilla Vamos a demostrar la categoría A la izquierda adelante un poquito Un poquito más Un poquito más Un poquito más a la izquierda adelante Vamos arriba con el valiente Venga la gente Hay que seguir ya sí, hay que seguir Así señores, así Hay que seguir ya sí ¡Gracias!